Esto es clarísimo. O sea, entro al sector público y con las decisiones que tomo beneficio al sector privado al que yo me pertenezco. ¿Por qué razón? Porque según el diario Primicias, según el diario Primicias, el grupo Novoa es el grupo que más le debe al Estado. O sea, la función pública es de servicio, no es de servirse, no es de servirse para beneficiar al grupo económico al que se pertenece. De lo que usted menciona, la asambleísta Viviana Veloz, ella planteó la propuesta en la Comisión Económica para que la revisión de intereses y burtas que plantea este proyecto de ley económica urgente no beneficia a quienes tenían hasta el cuarto grado de consanguinidad con funcionarios del Ejecutivo y Legislativo. Y yo digo que no puede beneficiar a gente cercana a estos sectores porque no sería ni ético ni moral con el país. Ya está dado el tiro de gracia. Está dado el tiro de gracia, pero es la verdad, pues. Y que no comiencen a hablar de que están torpedeando la función del Ejecutivo. No puede haber este tipo de cosas. Y eso son miles de millones de dólares porque esto ha sido una costumbre del gobierno de Moreno, de Lazo, y que ahora lo también quieren hacer. Miles de millones de dólares. Pero les duele, como a Dají, que su combo, que el precio de los combustibles. Vea mi querido Jairo, con la decisión salvaje que se tomó con el tema del ITT. Si estamos ahora con el problema de la energía eléctrica, ya verá el Ecuador lo que se le viene. Ya verá. Porque la producción vieja de los campos petroleros antiguos está decayendo de manera alarmante. Y esa producción tenía que ser sustituida paulatinamente con la nueva producción petrolera. Y eso era el ITT, Pañacoche y todos esos campos. El tema de las zonas francas, terrible, porque están creando un Ecuador dentro del Ecuador para que de esa manera los señoritos y la gente de plata, los pelucones, tengan cómo hacer business dentro de las zonas francas, donde no entra la ley ecuatoriana en ninguna de las materias que a ellos no les interesa, como es la ley tributaria. La ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo. Dice que el Ejecutivo pretende generación de empleo. No es cierto. No es cierto porque eso es imposible. Incrementar la recaudación tributaria, todo lo contrario. E incentivar la inversión. ¿Cómo va a incentivar la inversión? ¿Cuál inversión primero, la nacional o la extranjera? Porque si trae la inversión internacional, lo va a reventar al país. Más bien se van a llevar el santo y la limos de las transnacionales. Que la gente pague el impuesto a la renta por la venta de sus inmuebles. Esto lo perjudicará directamente a la gente y hundirá más al mercado inmobiliario. Es terrible. La deducción del 50% adicional del pago del impuesto a la renta respecto de los gastos de sueldos y salarios en la contratación de personas de 18 a 29 años. Esto es violatorio de la Constitución. Porque la Constitución, en el artículo 11, dice que no habrá discriminación por temas de edad. Entonces no puede dictarse una ley que diga esto se hace para que beneficien el empleo a gente de estos años a estos años. Y que el resto de gente no existe en el Ecuador. Es discriminatorio. Ojalá los asambleístas oigan lo que estoy diciendo. Esto es discriminatorio, violatorio del artículo 11 de la Constitución. La autorretención del impuesto a la renta, que ya lo dije. Que la gente va a tener que pagar anticipadamente el impuesto a la renta. Por ningún lado. El reintegro del IVA en lo que es construcción de grandes proyectos inmobiliarios. Esto va a tener más bien consecuencias, consecuencias nefastas en la economía. El tema de las zonas francas, terrible. Porque están creando un Ecuador dentro del Ecuador. Para que de esa manera los señoritos y la gente de plata, los pelucones, tengan cómo hacer business dentro de las zonas francas. Donde no entra la ley ecuatoriana en ninguna de las materias que a ellos no les interesa, como es la ley tributaria. Alianzas público-privadas y beneficios tributarios en ciertos casos. Entregar el país a las transnacionales. Pero aquí viene un tema que es importante verlo. Jonathan Baez Valencia, de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Publica un artículo sobre el tema este de las remisiones tributarias de intereses, multas y recargos. Esto consta, por si acaso, en la disposición transitoria primera de esta Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. O sea, que se perdonan los tributos y las multas a los deudores del SDI con tal de que paguen. Y entonces, con esto se estaría ocupando, dice Jonathan Baez, una posición de poder en el sector público para beneficiar a su grupo en el sector privado. Esto es clarísimo. O sea, entro al sector público y con las decisiones que tomo beneficio al sector privado al que yo me pertenezco. ¿Por qué razón? Porque según el diario Primicias, según el diario Primicias, el Grupo Novoa es el grupo que más le debe al Estado, que más le debe al Estado. Y según Jonathan Baez, y estoy hablando de un estudio de la Universidad Central del Ecuador, Instituto de Investigaciones Económicas, Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura, dice que el grupo económico Novoa, con corte a septiembre del 2023, tiene una deuda que asciende a 143 millones de dólares. Esto rompe con el concepto que se tenía y que lo tenía el diario Primicias también, que la deuda era de 89 millones. Jonathan Baez dice que es de 143. Pero aquí viene el tema, dice de estos 51 millones, corresponden a los impuestos no pagados, mientras que casi 93 millones, casi el doble, son parte de los intereses, multas y recargos. O sea, 51 millones es el capital, de estos 143 millones. Y 93 millones serían las multas, intereses y recargos, que es lo que quieren que se le condone al Grupo Novoa. Con lo cual, con la ley, el Grupo Novoa se estaría ahorrando el 65% de la deuda tributaria. Y solamente estaría en predisposición, con esta reforma legal que quieren hacer, a pagar el 35% de sus obligaciones para con el SDI. Esto es gravísimo. No creo que exista un país, un país en el mundo, que haga una cosa semejante, con una decisión que se tome desde el presidente de la República. Desde el presidente de la República. Esto es de una gravedad total, porque de esta manera están demostrando que realmente están cayendo en un tema que, si se les mueve el piso, esto puede traer consigo la destitución de las máximas autoridades. El artículo 83 de la Constitución de la República, dice, son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos. Número 11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la comunidad y rendir cuentas a la sociedad, y a la autoridad, y a la autoridad de acuerdo con la ley. O sea, la función pública es de servicio. No es de servicio, no es de servirse, no es de servirse para beneficiar al grupo económico al que se pertenece. Y cuidado, cuidado con que caigan en peculado. Porque el peculado es realizar determinadas acciones en beneficio propio o de terceros. En este caso sería el propio y de terceros. Respecto de los recursos públicos. Entonces, están jugando con fuego, mi querido Jairo. Están jugando con fuego. Y esto último que quedó para el final, esto es gravísimo. Y justamente, doctor, de lo que usted menciona, la asambleísta Viviana Veloz, ella planteó la propuesta en la Comisión Económica para que la revisión de intereses y multas que plantea este proyecto de ley económico urgente no beneficie a quienes tengan hasta el cuarto grado de consanguinidad con funcionarios del Ejecutivo y Legislativo. Ella dijo que no puede beneficiar a gente cercana a estos sectores porque no sería ni ético ni moral con el país. Ya está dado el tiro de gracia. Está dado el tiro de gracia, pero es la verdad, pues. Y que no comiencen a hablar de que están torpedeando la función del Ejecutivo. No puede haber este tipo de cosas. No puede ser que esto se plantee. ¿Y sobre esto qué dice el embajador Fitzpatrick? ¿El gringuito qué dice? ¿Será que se enteró de estas cosas? ¿Se puede llamar que el presidente de los Estados Unidos mande un proyecto de ley para que se beneficie a un grupo económico? ¿Qué pensará el embajador de Estados Unidos? Que siempre nos está dando lecciones sobre cómo manejar el país. Doctor, y Viviana Velas también indicó la importancia de que el servicio de rentas internas, el SRI, transparente los datos de las empresas que ya se beneficiaron de anteriores revisiones tributarias. Pues no sería moral que vuelvan a cogerse este incentivo como si recibieran un premio por evadir impuestos. Claro, o sea, ahí va a encontrar. Y eso son miles de millones de dólares, porque esto ha sido una costumbre del gobierno de Moreno, de Lazo, y que ahora lo también quieren hacer. Miles de millones de dólares. Pero les duele, como a Dají, que su combo, que el precio de los combustibles. Vea mi querido Jairo, con la decisión salvaje que se tomó con el tema del ITT. Si estamos ahora con el problema de la energía eléctrica, ya verá el Ecuador lo que se le viene. Ya verá. Porque la producción vieja de los campos petroleros antiguos está decayendo de manera alarmante. Y esa producción tenía que ser sustituida paulatinamente con la nueva producción petrolera. Y eso era el ITT, Pañacoche y todos esos campos. Y esto no se va a dar con esta barbaridad que se tomó. Y esto no se va a dar con esta barbaridad que se tomó. Antes de empezar, esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro volar mi memoria. Con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá. 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 Gracias.